¿Qué onda mis coleccionistas? ¿Cómo estamos el día de hoy? Ya nos encontramos aquí en Xochimilco A nuestra espada está el bodega Urrera Vamos a ver si tenemos suerte de encontrar algo Un saludo a todos los nuevos suscriptores Un abrazo para todos carnales Que encuentren todo lo chido Suerte en sus calcerías Vamos a ver que podemos encontrar por la zona de Coapa Ya le hemos estado pegando duro por aquí Y hemos encontrado cosas chidas Así es que vamos a ponernos pendientes A ver si vamos al Walmart Hay muchísimas áreas aquí en Villacuapa Hay tela de donde cortar Así es que vámonos Manda mucha suerte Vamos directamente aquí en Villacuapa Ahora vamos a ver Chequen nada más esta buena liberación De esta Volkswagen Type de Fisher-Price Esta está bien buscada La verdad no quería abrirla Pero a petición de nuestro amigo Alan La tuvimos que abrir porque le dio tentación Las figuritas y pues bueno La verdad viene bien pesada esta pieza Está muy chida Sus llantitas de gomita La verdad tiene buenos detalles Espero que pronto te la puedas encontrar Es una belleza Es una belleza Síguenos en Instagram Coleccionando juguetes Ahí están todos los destapes Ahí están todos los destapes Vámonos a una cacería Chequen amigos Por bronco La verdad se ve muy padre Se defiende Y aparte estos ya traen cartoncito nuevo Se ve muy chido Se ve muy chido Vamos a ver que más podemos encontrar Mientras Ya nos hicimos de esta Volkswagen Type Ahí tenemos un Beetle Ahí también se alcanza a ver una Chrysler Una troquita Chrysler Chequen nada más amigos Chequen nada más Ya salieron las joyitas Aquí tenemos este Batimóvil Y aquí tenemos este Nissan Skyline De lo que es Godzilla Este está bien buscado Tuvimos suerte de encontrar Estas dos joyitas colgaditas También encontramos ese Mazda Que está muy padre Es el Mazda Cosmos 1968 Y pues también ya saben Que hay mucho seguidor De lo que son los Batimóviles Así es que Esta es una muy buena pieza Yo si soy un seguidor de Batman Así es que de una vez se va a casita Y aquí tenemos esta chulada amigos La verdad si Es un dolor de cabeza No poder encontrar esta pieza Pero por fin ya la tenemos Este Godzilla Y aquí tenemos este Mazda Cosmo Pues los tres de un trancazo Nos los pudimos encontrar Y aparte creo que vimos otra joyita por aquí Ahorita les vamos a enseñar Que es lo que también pudimos encontrar Aparte de estas piececitas Vamos a seguirle rascando Vean nada más Ahí se alcanza a ver un McLaren En color oro Este también se ve muy bonito Pero ya lo están empezando a dejar colgado Quien sabe por qué Es una muy buena pieza Vamos a seguir rascando aquí Hay una Mercedes Benz ahí De Monster Truck Ya les cambiaron también el cartoncito Pero no encontramos ninguna pieza chida De Monster Así es que ya con estas piececitas Creo que fueron suficientes La cacería del día de hoy Ya salió Sin poder ir a otro lado Pero creo que Si vamos a darnos otro volteón A ver que más podemos encontrar En otra tiendita Miren lo que les voy a enseñar aquí Salió el TH carnares Todo esto salió junto En una sola tienda Creo que el día de hoy Fue una cacería exitosa Pero todavía no acabamos el día Vamos a echarnos una vueltecita más A ver que cae Recuerden que lo chido Del coleccionismo Es divertirse un ratito Salir Encontrarse buenas piezas Y sobre todo Poder este Hacer estos videos Para que ustedes puedan checar Donde está saliendo La mera mata En esta ocasión Salió aquí en la bodega Ahorrera Chequen amigos Ya estamos igual También en una bodega Ahorrera Vamos a ver lo que pudimos encontrar Va a salir surtidito Así es que pónganse pendientes Chequen nada más El 90 Honda Este en color rojo Se ve muy padre Chequen lo que va a salir También aquí Es el Cadillac Seville Amigos Es el Cadillac Seville Este también está Muy padre Me gustó mucho este casting Aquí también tenemos El Corvette Recordemos que esta Serie de los Carritos de los 80 Está bien padre Así es que empiezan A llevarse estas piezas Porque en un ratito Ya no las vamos a poder ver Colgadas También tenemos aquí La Toyotita 1986 En esta variante Se ve bien perrona Vamos a ver Que más podemos encontrar Aquí también tenemos Igual otro Honda Civic Que está fabuloso Con su quemacocos En la parte de arriba Está muy bonito Encontramos dos Ya saben que si uno No llega temprano A estos lugares Vuelan las piezas Vuelan las piezas Ahorita de una vez Agarramos lo más chido Yo creo que nos vamos A llevar todo esto Ya tenemos competencia Alrededor de nosotros No vamos a dejar ir Estas piezas Vean todavía Siguen saliendo Las joyitas También encontramos Este Jeep Que también Está siendo buscadito Vamos a checar Que más podemos encontrar En otras tiendas Así es que síganos Todavía nos acaba Este video Chequen nada más Los detalles De este Cadillac De Matchbox Está también muy padre Y aquí también tenemos Este fabuloso Pack de Batman Hay que estar pendientes Porque ya también No tarda en salir El de Rápido y Furiosos Va a estar bien buscado No sé si recuerdan Un video anterior Bueno ya tiene Algunos añitos Fue de unos acaparadores De packs De Rápido y Furiosos Ese está muy chido Búscalo entre mis videos A ver si lo puedes encontrar La verdad Se llevaron como Unos 10 paquetitos Esto fue en el Walmart de Istacalco Chequen lo que acaba de salir La serie de 100 años De Hot Wheels De Warner Bros Chequen Aquí la chida Va a ser la de la Máquina del Misterio Vamos a tratar De conseguirla Está en 145 pesitos Realmente tiene Unos gráficos Muy chidos Vean Ahí se alcanza A ver en la parte De atrás Pónganse pendientes También para esta serie Ya vienen series Muy chidas Y recuerden Lo que siempre les digo Hay que salir De la zona de confort Para poder encontrar Piezas buenas No hemos ido Al estado de México Ahí es donde Encontramos Ahora si que Las piezas nuevas Que están saliendo Yo creo que en estos días Nos vamos a lanzar Hasta Cuacalco Por ahí Es mi tirada Ya desde cuando Quería lanzarme De ese lado Pero si está Un poquito lejos Y chequen También esta línea De Corvettes Este me gusta Muchísimo Cada quien Tiene sus gustos En la línea De Corvettes Pero les recomiendo Realmente esta serie Vean nada más Que bonitos En los años Noventas Esta serie Estaba Al más no poder De los Tiny Toons Y pues bueno También los dejo Con estas seriecitas Que están muy padres Si las pueden encontrar Ya son este Series pasadas Pero realmente Si puedes encontrar Este Volkswagen Classic Es una belleza Lo siento Por la cinta Que le pusieron Pero esta Línea de Premium De Carcultor Está preciosísima Ojalá que te puedas Encontrar el Chase Si está un poquito Difícil Antes de que nos vayamos Me gustaría Que si me apoyes Con tu Like Y suscripción Y aquí también Recordaremos Que en el principio Del video Liberamos esta Volkswagen T1 Que está preciosísima Incluso hasta pesa mucho Deja tu poderoso Like Te dejo con este video Antes de que nos vayamos 1 2 3 Vamos a ver Cuanto se tarda Nuestro amigo Alan En liberar Este Aston Martin Con tampos de rol Vean nada más Esa manera De liberar esta pieza Que agilidad Que movimiento de manos Y que manera De liberar un Hot Wheels Síguenos Coleccionando Juguetes Y en Instagram Y en Instagram